Cinco cartas tatuadas Que ya he muerto por él En la primera epístola Como sol de invierno Es necesario que vuelva a tenerte Te quiero Oigo latir de pasos en el convento Quizás sean palabras suyas para mí Pero me asalta el funesto comienzo De mis sufrimientos Carencias de ti Y no me des más esperanzas, te lo ruego Si un día me escribes, que sé que no lo harás Hasta París, y en esta carta con mis versos Te quiere Mariana La mujer de Portugal Si en realidad no escribo para consentarte Si lo hago no es por vos, sino por mí No hay amanecer, sé que no sabes Aquí enclastrada en un convento para ti Y si esta voz te despertará del letargo Luego te olvides por siempre de mí Si amo hasta morir, sé que lo sabes Ojalá sientas algún día tú por alguien Lo que siento yo por ti Esta es mi última carta, he de decirte Que aquí todos me llaman la loca de la concepción Que soy la sombra que vela un sueño triste Ahora he de despedirte con un simple adiós Que no me importan los olores ni las penas Tan solo busco una sentencia, me decen Como una loca de la ventana abierta No fue una buena idea enamorarme de él Y no me des más esperanzas, te lo ruego Si un día me escribes, que sé que no lo harás Hasta París, llega esta carta con mis versos Te quiere Mariana La mujer de Portugal Si en realidad no escribo para contentarte Que si lo hago no es por vos sino por mí No le amagas de él, sé que lo sabes Aquí en Australia daré un convento para ti Y si esta voz te despertará del letargo Luego te olvides por siempre de mí Si amo hasta morir, sé que lo sabes Ojalá sientas al día tú por alguien Lo que siento yo por ti Si traigo algo es tiempo para contentarte Si lo hago no es por vos sino por mí Si me amanece, sé que lo sabes Aquí en realidad traigo un convento para ti Si esta voz te despertará del letargo Luego te olvides por siempre de mí Si amo hasta morir, sé que lo sabes Ojalá sientas al día tú por alguien Lo que hacía desnudo por ti Si te olvides por siempre de mí Si te olvides por siempre de mí Gracias por ver el video.